El presidente de Chile, Gabriel Boric, se sumó el jueves a los llamados de otros líderes de izquierda latinoamericanos que exigen a Venezuela garantizar el domingo elecciones transparentes y competitivas. En víspera de esta elección tan importante, formulo un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral, con garantía en especial para la oposición, otorgando un irrestricto respeto a los resultados que sean debidamente acreditados. Esto por el bien de Venezuela y de toda América Latina. Boric, que ha criticado al gobierno venezolano desde que asumió como presidente en marzo de 2022, señaló además que concuerda y respalda las declaraciones de su par brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, de que no se puede amenazar con baños de sangre. Que acá no se puede amenazar bajo ningún punto de vista con baños de sangre, sino que lo que reciben los mandatarios y los candidatos son baños de votos. Y esos baños de votos representan la soberanía popular que debe ser respetada a todo evento. En las elecciones del próximo domingo, Nicolás Maduro, presidente desde 2013 en Venezuela, aspira a un tercer mandato de seis años. Su reelección en 2018 fue desconocida por Estados Unidos, la Unión Europea y varios gobiernos de América Latina, entre los cuales figuraban los de Argentina y Brasil, después de denuncias de fraude de la oposición. Ahora Maduro acusa a la oposición de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos de violencia. También ha dicho que las Fuerzas Armadas podrían alzarse contra un eventual gobierno opositor. El principal rival de Maduro es Edmundo González Urrutia, quien compite en nombre de la oposición tras la inhabilitación de la líder María Corina Machado. Gracias por ver el video.